¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos al canal! Espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y el día de hoy por fin tenemos al buen Snorlax. Este Pokémon que me han solicitado anteriormente no había podido porque no lo habían puesto para préstamo y no lo había podido comprar. Pero el día de hoy pues bueno ya lo tengo aquí, ya lo compré así que espero que valga la pena esto y que les pueda ayudar. Así que hablemos un poco del buen Snorlax. Como nos damos cuenta del lado derecho es el Pokémon que mejor aguante puede llegar a tener ya que tiene las 5 estrellas. Tiene un aguante impresionante. Si nos damos cuenta no tiene la mejor ofensiva, movilidad, no es el mejor support, etc. Pero puede ayudar muchísimo con este aguante, con la gran defensa y los puntos de salud que tiene el Snorlax. Es totalmente un Pokémon que golpea cuerpo a cuerpo, pero al mismo tiempo de aguantar puede estonear, puede detener a los oponentes y esto es algo que funciona bastante bien para el equipo. Así que pues bueno Snorlax tiene lo que es un ataque básico que cada 3 ataques va a lanzar un golpe cargado que hace daño a los rivales y los va a ralentizar. Entonces esto es bueno también porque si además ya puedes estonear con otros movimientos que ahorita vamos a ver, esto también ayuda. Y su habilidad Gula mejora los efectos de comer vallas. Se van a dar cuenta que cuando se usa Snorlax se recupera bastante con las vallas y esto es gracias a su habilidad. Entonces esto además le ayuda demasiado. No permitan que Snorlax se coma una valla. Y en cuanto a los movimientos tenemos taclada y Rest para empezar. Siempre es bien importante empezar con la taclada para empezar a hacer un poco de daño. Ya en el nivel 3 tendremos el Rest para recuperarnos que lo podemos hacer dentro de nuestra base. Nivel 6 tendremos la opción de Heavy Slam y Fly. Yo me iría 100% por el Heavy Slam. Es muchísimo mejor a mi parecer. Deja totalmente afuera el Fly y el Heavy Slam tiene muy buen rango y además estonea. Pero aquí entre el Block y el Down la verdad yo prefiero el Down pero entiendo y sé que el Block también es bastante útil. Aquí lo único que les puedo decir es que ustedes usen los dos. Los dos elijan uno y pues bueno el que mejor se acomode con ustedes. Y por último tenemos el movimiento Unite el cual va a recuperar y va a hacer daño digamos con ronquidos. Que es la forma en la que funciona. Entonces no hace tanto daño pero ayuda para recuperarse. Después ¿Qué objetos le podemos dar a Snorlax? Tenemos estos que están aquí. Rocky Helmet, Assault Beast y Leftovers junto con el Focus Band. Son objetos bastante importantes que se les puede llegar a dar. En mi caso por ejemplo el Leftovers no lo tengo leveleado. Entonces yo lo utilizo con Rocky Helmet, Assault Beast y Focus Band. Pero se me hace que es mejor todavía con el Leftovers. Voy a tratar de subir el objeto de nivel. Y luego en los otros objetos tenemos el Potion y el Eject Button. Así que yo creo que de hecho también la poción es bastante bueno. Depende del tipo de Snorlax que también estés haciendo. Si es totalmente defensivo o si te gusta adelantarte un poco también para hacer un poco de daño. Que ese precisamente es mi caso. A mi me gusta defender con Snorlax pero al mismo tiempo adelantarme y golpear para recuperarme. Y no estar en este peligro también. Entonces creo que es una muy buena opción. Y espero que también les agrade. Así que vamos a poner a prueba este Snorlax. Así que vámonos a la partida. Ok, pues bueno, estamos ya a nada de iniciar. Me voy a ir por arriba. Es lo recomendable que te da con Snorlax. Sin embargo, pues también depende mucho de tu equipo. Entonces, pues bueno, voy a poner ahí la indicación que me voy para arriba. Pero si veo que mis compañeros también hacen algo similar. Pues entonces no pasa nada si me cambio de banda. Vamos a ver qué tal nos va con Snorlax. Lo he estado utilizando. Me ha funcionado. En mi caso yo le pongo, bueno, los objetos que veíamos. Pero le pongo el Jaun en lugar del Block. El Block funciona muy bien. Pero en mi caso creo que el Jaun es bastante bueno. O sea, me gusta dormir de a dos incluso. Y te sirve también para estarlos atacando. Creo que es una buena combinación. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a comenzar con el Snorlax. Empezamos con la tacleada. A ver. Vámonos por acá. Y pues bueno, vamos a dejarle evidentemente acá al Cramorant. Uf. Se vino el Lucario ya tan pronto. Vámonos a cambiar de banda mejor. Porque acá están estos dos. Y bueno, será ahora. Obviamente está ahí de jungla. Así que no hay que dejar solo a Jigglypuff. Vamos a cambiarnos de lugar. Y pues bueno, a ver qué tanto nos puede ayudar. Ya nos ganaron acá. Pues sí, llegué un poco tarde. Bueno, en realidad Lucario quizás no debió de haberse ido por arriba. Pero bueno. Nos ganaron ahí al Audino. No pasa nada. Vamos a ver si podemos tumbar aquí alguno. Y excelente. Ya se cayó uno. Ya evolucionó nuestro compañero a Jigglypuff. Vamos a recuperarnos aquí un poquito. Ya está nada de caer ahí el Gible. Vamos a ver. Excelente. Nos lo tumbamos. Y créanme, creo que es una buena combinación. El hecho de tener aquí a Jigglypuff. Chéquense. No sé si se dieron cuenta todo lo que se recupera la vida Snorlax. O sea, recupera bastante con las vallas. Es por su habilidad. Entonces salgamos aquí. Subamos de nivel. Vamos a ver si puedo meter estas 11. Nada más para llamar un poco la atención. Ahí está. Y acá está el Crustle de abajo. Es defensivo. Debería de aguantar bien. Aquí está. Ahí anda el Gible también. Pero vamos a ignorarlo tantito. A ver si lo logramos tumbar. Ahí está. Excelente. Nos lo tumbamos también. Perfecto. Jigglypuff va a meter las suyas. Por acá está el Gible. Está metiendo algunas. Pero de aquí ya no te me vas. A ver. Vamos a cortar camino. Y a pegarle. Ok. De aquí ya no se nos escapa, creo yo. No, ya llegó Willy Tuff. Ya estás perdido, compadre. Ahí está. Vamos a agarrar el Heavy Slam. Heavy Slam es un movimiento bastante bueno. Con mucho rango. Se vino Lucario para acá. Ok. Nos quiere echar la mano. Vamos a decirle que está bueno. Y pues falta poco para tumbarnos esta base. O sea. Me encanta el Heavy Slam. La verdad con Snorlax. Por eso digo que creo que es mejor. O muchísimo mejor que el Flail. Tiene muy buen rango y aparte estonea. O sea. Es bastante bueno. Y además le pega bastantes. Qué cachetadón. Se avienta Wigglytuff. Vamos a meternos al Audino. Ya salió el Dreadnought. Vamos a hacerlo. A ver si entre el Wigglytuff y yo lo podemos hacer. Aparentemente pues no hay nadie todavía. Hay que cuidar nada más a ver los alrededores. Nada más viendo si alguien se acerca. Ahí viene el Gible. De hecho. Vamos a alejarlo. Que le siga a Wigglytuff. Ya está nada de caer. Y excelente. Lo alcanzamos a hacer. Vamos a agarrar el Jaun. Que acabo de fallar. Pero como quiera. Bueno ya cayó. Wigglytuff se lo tumba. Aquí debería de caer. Voy a ver si. Uf. Sí. Se alcanzó. Pensé que no. 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 Esta combinación es mortal. Adiós. Ahí está. O sea. Combinación Wigglytuff y Snorlax es mortal. Porque puedo stunear. Luego Wigglytuff duerme. Luego yo lo duermo. Cachetadas. Heavy Slam. No. O sea. Creo que la combinación Wigglytuff y... Snorlax es bastante bueno. Qué bueno que me vine con... Con mi compañero. Ahí está. Los duermen. Yo los stuneo. Los vuelvo a dormir. Pobre. Digo. Obviamente se salva porque estaba en su base. Vamos a ver si alcanzamos a huir. Bien. Excelente. Vámonos de aquí. No, 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 no. Bien stuneado. Lo duerme. Excelente. Excelente. No caigas, amigo. Bien dormido. Y aquí ahora sí. Vámonos. Para atrás, ¿verdad? A correr. Ahora sí. Nos tumbamos a uno. Y ya debe de caer este. Ahí está. Se tumbó al otro. Excelente Wigglytuff. Obviamente mucha ayuda de nuestra parte. Pero Wigglytuff le dio el último golpe. Y no pasa nada. Vamos ganando. Lo cual es bueno. Ya tenemos la ulti. Ahí está. Tenemos ocho puntijos. Ya va a salir el Dreadnow. Así que hay que poner atención nada más. Hay que cuidar. A ver si lo podemos ganar otra vez. Dreadnow, créanme que salva partidas. Y no solo salva, sino te da un posicionamiento bastante bueno. Creo que no se duerme el Dreadnow. Allá arriba andan haciendo el Rotom. Lo cual es bueno. Aquí nosotros nos quedamos haciendo al Dreadnow. Que ya va a caer. Que no se acerque nadie. Parece que no. Y ya cayó. Excelente. Vamos a golpear todos estos Vespi Queens. Y combis. Y vamos a meter las 31. Uf, allá andan Ninetales. Ya las diste Ninetales, eh. Ahí está. O sea, lo estuneo, lo duermo. Y luego lo duerme Wigglytuff. Y muy apenas alcanzo a sobrevivir. Ahí está. Dormidito. Ya cayó uno. Usa su ulti. Estoneado. Uy, la fallé. Qué mal. A ver si no caigo. No, la ulti de Snorlax lo recupera. Ni de chiste cae. Ni de chiste cae. Pero si se dan cuenta, no hace tanto daño. Pero sí te saca de un muy buen apuro. Ahora los duerme. La regué. No debí de haber usado yo tampoco el... No debí de haber usado el... El Jaun. Vamos a ver acá que no batallen. Vámonos de aquí. Dormido. Y ya. Adiós. Al Garchomp. Excelente. Se lo tombó. Ahora no pasa nada. Recuerden. No necesariamente. Pues Snorlax es para tumbar. Es también para defender y dar mucho apoyo. Así que no pasa nada. Si no son ustedes los que terminan. Pues tumbando. Al rival. Siempre y cuando apoyen. Ya sea con el Jaun o el Block. Según lo que quieran usar ustedes. Qué desmadre está viendo aquí. A ver si puedo meter mis... 32. Vamos a dormir aquí al Gardevoir. Y vámonos porque... Nos pueden tumbar. De hecho Wigglytuff casi va a caer. Yo te ayudo. Ahí está. Dormiditos. Excelente. Para eso es Snorlax. Si se dieron cuenta. Tuve que arriesgarme a dormir a los demás. Para que no tumbaran a mi compañera. O sea Wigglytuff. Claro está. Me ha ayudado mucho. Así que no puedo dejar que caiga. Estoneamos un poquito. Hay bastantes aquí. Se están armando los fregazos. Y ya me tumbaron. Justo cuando salió el Zapdos. Creo que como quiera. Llevamos una buena ventaja. A ver si no nos rompen esta línea de abajo. Existe la posibilidad. Y pues bueno. Luego nada más vamos a ver. Yo creo que también cuidando al Zapdos. Uf. Que buenísima. Bueno. Ya nos tumbaron ahí a tres. Conmigo somos cuatro. Estamos un poquito en peligro. Vamos a cuidar aquí. Dormamos a todos. A ver si alguien cae. Excelente. Bien. Nos tumbamos ahí a dos. Entre ceradora y yo. Ya están haciendo aquí al Zapdos. Tengo 47. Creo que me voy a colar. A ver si puedo meterlas. Ya están haciendo Zapdos. Pero debo de meter estas 47. Para romper también esta línea. Excelente ya. Ya la hice. Ahí está. Perfecto. Hacemos esto. Que valen por dos obviamente. Vamos a ir ahora si al Zapdos. Vamos a ayudar. Y ya no está nada. Excelente. Nos lo tumbamos. Y ahora sí. Córranle. Tenemos otras 38 para meter. Adiós. Excelente. Vamos a meter aquí las 44. Que por dos. Pues evidentemente. 88. Y aquí ya ganamos. Nada más hay que ver. Este. Pues cuidar. Allá está Garchomp. Va a meter algunas. Ni modo. No pasa nada. Faltan 12 segundos. Uso a su ulti. Pero no. No. Ya no alcanza ni a tumbarme. Ni a hacer nada. 3, 2, 1. Dormimos. Y se termina. Ya no alcanzó a meterlas. No. Y de hecho ya no tenía. Me parece. 728 a 380. Que buena. Excelente. Con esto ganamos. Y vamos a ver. Los resultados. Ahí está. Perfecto. De hecho fuimos. Quienes más metieron. 235. Y tumbamos a 5. Ayudamos en 8. Lo cual es bastante bueno. Será ahora. Pues tumbó a 11. Ayudó también muchísimo. Como buen trabajo de jungla. Y este es el Snorlax. Creo que estuvo bastante bien. No fuimos MVP. Porque no tumbamos a tantos. Pero al ser defensivos. No hay ningún problema. Ayudamos bastante bien. Y metimos muchos. Así que Snorlax hizo su trabajo. Espero que este tipo de Snorlax. Les agrade. Les ayude. Así que utilicenlo algo similar. Busquen también. Ver la opción del blog. A ver si a ustedes les sirve mejor que el Jaun. Así que muchísimas gracias a todos. No se olviden de dejar la manita arriba. Y si no estás suscrito. Hazlo para que no te pierdas más contenido. Y más estrategias y análisis de los diferentes Pokémon que todavía nos faltan. Que tengas excelente tarde. Y hasta luego.